Es cierto, y lo voy a repetir, aquí hay muchísimos inmigrantes que hacen una labor espectacular, que han entrado legalmente, que están legalizados, hay muchísima gente que sus padres son inmigrantes y a toda esa gente, lógicamente, siempre que cumpla la ley y cumpla las normas, todo nuestro respeto. Lo que no vamos a respetar son a los que cometen delitos y a los que encima llegan de forma irregular en este país. Porque además esta gente que llega de forma irregular en este país, pues están provocando una situación muy complicada para la seguridad nacional. Dice la noticia, hay tres informes de seguridad nacional que alertan sobre el posible uso hostil de la migración irregular contra España. Señor Rodrigo, tres informes que hablan de que están utilizando países extranjeros, la inmigración ilegal de forma hostil contra España. Si hay tres informes de seguridad nacional que dicen esto, ¿por qué están yendo, o sea, o Sánchez directamente ha alimentado, no ha puesto ningún filtro para evitar eso, o ninguna norma, o ningún requisito para evitarlo? Yo lo que ha dado otras personas, no tengo ni idea del motivo, pero lo que sí que está claro y es evidente es que hay informes, además hay informes oficiales, que efectivamente dicen que la inmigración ilegal es uno de los tres problemas mayores que hay para la seguridad nacional. Hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, la inmigración ilegal supone tres problemas añadidos. Uno de ellos es que evidentemente se puede ser utilizado como un elemento desestabilizador a medio, corto y largo plazo y ese informe habla por tres causas. Lo primero por el tema que subyace con el tema del terrorismo internacional. Porque claro, uno de los mayores problemas que dice este informe, uno de ellos, es los CTEs, son los combatientes de terroristas extranjeros. Esta gente son personas que acuden a las llamadas de la llamada Guerra Santa y van a países como están en Libia, en Irak y todos estos países del Sahel, en los cuales ellos van allí y luego vuelven aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mire, que podemos hablar de datos, de datos que evidentemente están contrastados y es que en el año 2021 ha habido 40 detenidos por terrorismo internacional. ¿Sabe usted dónde se hicieron 39? ¿En Cataluña? En España. En el año 22 fueron 53. ¿Sabe dónde se detuvieron a 46? En España. Y en el año 2023, son datos que están ahí, hubo detenidos por terrorismo yihadista 90. ¿Sabe cuántos se detuvieron en España? 78. Entonces, esto es una realidad contrastable y lógicamente siempre se ha dicho, hay informes internacionales que dicen que una de las guerras híbridas, una de las partes, es utilizar efectivamente el tema de la inmigración como un arma arrojadiza. ¿El por qué no se ha tomado medidas hasta ahora? Hay muchos informes que dicen que es un error pagar para que no vengan. Es al contrario, hay que pagar, no es pagar para que no vengan, es que si no vienen es cuando te pago, no adelantar el dinero. Y es lo que ha ocurrido en países, hay informes que dicen que efectivamente Marruecos y no solamente Marruecos, ojo con Túnel y ojo con Turquía, que han recibido miles y miles de millones de euros y casualmente cuando ese dinero no es el que ellos quieren, automáticamente empiezan las avalanchas de inmigrantes, lo que pasó en el 2022, por ejemplo. Es un tema bastante complicado y delicado, pero usted ya sabe que yo en temas políticos no quiero entrar, datos objetivos sí.